¿Qué tal amigos y amigas estilócratas? Yo soy su amiga Pilar Roa y es un gusto estar de vuelta con ustedes. En este videoclip les voy a dar algunos consejos muy básicos de cómo usar minifaldas sin perder el estilo. El primer tip que les voy a dar siempre es que se fijen bien en algunas características en específico cuando van a usar una minifalda. Ahora, empecemos por su silueta. Cada una conocemos perfectamente el tipo de cuerpo que tenemos, qué es lo que mejor nos queda y qué es lo que no nos favorece tanto. También tenemos que tener en cuenta nuestra edad para usar el largo adecuado de la minifalda. Obviamente las minifaldas son cortas, pero hay unas que son demasiado cortas y que a cierta edad ya no nos favorecen. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es el lugar a donde vamos a ir. Me ha tocado infinidad de veces ir a oficinas, a lugares empresariales donde las mujeres andan vestidas con una minifalda como si estuvieran en un antro. Ya sea la minifalda solita o en vestido, por favor no las usen para ir a trabajar, para ir a la oficina. Las minifaldas específicamente es para usarlas cuando salimos en la noche a algún bar, a una discoteca, tal vez a cenar con nuestro novio, con nuestro esposo, con nuestra pareja. Pero tiene que ser algo muy casual o si vas a un evento en cóctel que puedes utilizar un vestido tipo cóctel y ahí sí usarlo con minifalda. Por favor no lo utilicen en las oficinas, ni para ir a trabajar, ni mucho menos para cuando sea algo muy muy formal en su trabajo. Ahora que estamos en verano, hay varias opciones en minifaldas que podemos utilizar y que sí son favorables para casi todas de nosotras. Como son las minifaldas de mezclilla, como es el caso de la minifalda de mezclilla en color blanco. Es muy muy favorecedora para utilizarlas si vamos a la playa o simplemente hasta para estar en la ciudad. Es una muy buena opción también teniendo en cuenta el calzado que vamos a utilizar. Tenemos una gran ventaja hoy en estos días donde las sandalias se usan muchísimo. Hay infinidad de modelos en sandalias que hacen el perfecto match con la minifalda para dar un estilo muy casual y muy jovial y no caer en que se vea algo vulgar si utilizamos una falda muy muy corta. Las minifaldas cuando las utilizamos en la tarde o en la noche, puedes traerlas muy cortas y hacer el juego con las medias o mallas y también combinarlas ya sea con botas o con zapatos de tacón altos. Uno de los temas muy importantes para la minifalda es siempre checar la lencería que vas a utilizar. Tu ropa interior es importantísima cada vez que vas a utilizar una minifalda, por dos puntos en especial. Una para que no se marque lo que son todas las costuras, ya sea a media pompa o en la parte de la cintura y que no saque estos bordecitos que no favorecen de nada nuestra figura ni nuestra silueta. Para eso les recomiendo que busquen en cualquiera de las marcas que ustedes utilicen de ropa interior, ya casi todas las líneas utilizan esta línea que se llama seamless, que es sin costuras, que se adhiere perfectamente al cuerpo y hace que la minifalda al ser una prenda ajustada y muy corta no nos haga estos bordos que nos parta o nos divida tanto la pompi o la pierna o si estamos utilizando el vestido completo en minifalda, que no nos corte en tramos lo que es la cadera y la cintura. También es muy importante el color de la ropa interior que van a utilizar. Si su minifalda, por ejemplo, la van a utilizar en la noche y es negra, lo más recomendable es que utilicen ropa interior negra también. Sería muy desagradable que en el momento en que ustedes lleguen a cruzar la pierna y a lo mejor traen ropa interior blanca, ese contraste de colores la verdad es que no hace nada agradable a la vista ni para ustedes ni para la persona que está con ustedes. No queremos llamar la atención de esa forma al usar una minifalda, por eso hay detalles que tenemos que tener mucho cuidado. Si por ejemplo su minifalda es en color blanco, como estábamos mencionando anteriormente, que sea de mezclilla o una tela gabardina algo grueso, nunca por favor eviten las minifaldas de licra muy ajustadas en tonos claros o en color blanco. Se ven de muy mal gusto, la mayoría se transparentan y además se marcan muy mal y muchas veces, la mayoría de las veces, incluso llega a marcar la piel. Si tú tienes celulitis, seguramente se va a marcar la minifalda blanca, la celulitis en tu piel. Y son cosas que no queremos que nos pasen, que no queremos que se note, al contrario, todos estos tips son siempre para llevar las prendas con el mayor estilo posible sin caer en errores como estos. Espero que todos estos tips les sirvan, que sean beneficiosos para cuando ustedes lleven una minifalda. No tengan miedo a usar las minifaldas, a todas las mujeres nos gusta utilizarlas, a los hombres les encanta que las utilicemos también, pero debemos de tener mucho cuidado en estos detalles que debemos de tomar en cuenta cada vez que las usemos. Les recuerdo que se inscriban a este canal de Estilocracia. Si les gustó este video, dale like y compártelo en tu muro y toquen a la campanita para inscribirse al canal de Estilocracia y sepan cada vez que hay un video arriba. Los espero la próxima semana.